¿Quién es ese tipo? Es el veterano más prestigioso de este destino. ¿Y qué hace aquí? Ha estado luchando en Vietnam en dos ocasiones. Tenente millón nacional de Arling, 968. Estaba librando una guerra a 16.000 kilómetros de distancia. Willow quiere ir a Vietnam. Considera que el puesto de un soldado en tiempo de guerra es el... Quitos trailers. Visita mi canal. ¿Cómo va todo, general? ¿Es cierto que están ganando esa maldita guerra? ¿Quieres ir a Vietnam? Un soldado en el lugar en el momento adecuado puede cambiar el mundo. Su misión era adiestrar a los que estaban en casa. Solo me importa el ejército de los Estados Unidos. Es mi familia, la única que tengo. Y no me gusta que tenga problemas. Clell ve esta guerra como un gran hijo. Un fallo. Yo creo que es un genocidio. Pensé que lo mejor que podía hacer para mi ejército... ...era preparar a los reclutas para lo inevitable. Y por eso quiero enseñar. Clell, señor. Acabo de denegarle su traslado. Free Star Pictures presenta una película de Francis Coppola. Una unidad en NAM imprimió unas tarjetas en las que ponía... Matar es nuestro negocio. El negocio funciona. Jardines... Quitos trailers. Visita mi canal. Nuestro negocio es enterrar. Y funciona mejor. Era un momento peligroso para ser joven. Los hombres regresan locos. Y destrozados y hundidos. Un momento imposible para ser ver. No es como las demás guerras, ni siquiera es una guerra. No hay nada que ganar. Ningún vencedor. Jardines de Piedra. Un relato desde el otro lado de la guerra. Ciado sargento, cuesta creer que solo haya pasado un año. Es como si hubiera pasado toda la vida aquí. Es difícil creer incluso que Raquel exista. Es tan difícil creer que aún me quiera. Que haya amor en alguna parte. Solo quiero abrazarla y abrazarla. Quitos trailers. Visita mi canal. Jardines de Piedra. Con James Kahn. Angelica Houston. James Earl Young. Por nosotros y los que son como nosotros. Quedan muy pocos. Jardines de Piedra. Jardines de Piedra.